¡Sian todos mis amigos, mis canales de Star de 120! Y hoy estamos en el resumen de la 3.2 de Genshin Impact. Por parte de la historia vamos a tener una misión de Arconte donde al parecer nos va a dar la resolución del capítulo 3 del acto 5 de Genshin Impact, sabiendo la resolución de Nahida barra Kusanali y qué pasa con Skaramusha tratando de ser un dios. Obviamente, tenemos sus nuevos bosses como el nuevo boss semanal siendo Skaramusha modo Optimus Prime y el Hispostasis Dendro. Como personajes nuevos tenemos a Kusanali barra Nahida siendo nuestra querida Arconte Dendro y ya un personaje bastante icónico y deseado tanto por historia como por el potencial que muestra para crear nuevas composiciones muy buenas. Aparte de ella tenemos también a Laila que me trae mucha vibra de mona pero en verdad no importa, se ve bien diseñada. En lo que serían los banners, en la primera parte vamos a tener a Nahida barra Kusanali y a Eyoimiya. Después, en la segunda parte del banner estarán los reruns de Yaemiko y Tartalia junto con Laila. Tenemos una nueva arma 5 estrellas enfocada en Kusanali y en los eventos tendremos uno que nos darán a una Dory gratis, una de unos hipostasis, otro de unas fotos ahí y otro super random. Y por último le van a hacer unos ajustes barra actualizaciones a la Relaja Tetera. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este resumen. Así que ya saben, dale like, suscríbete para más noticieros de repente cada vez de que salgan estas actualizaciones. Esta justamente la hice un día anterior o prácticamente muy poco antes de que salga la nueva actualización. Y la verdad creo que me gusta bastante más ya que así la gente se puede enterar más rápido de las cosas que en vez de justamente sacarlo el mismo día de la actualización. Así de repente puedes ver el video y decir como que oh bueno, vamos a ver qué tal me he perdido o qué cosa no sé. Así que un resumencito para la gente un poquito más floja. Como yo, por ejemplo. Pero bueno, nada más. Bye. Bye. Bye.